Bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosidad Animal en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, exploraremos uno de los habitantes más peligrosos y amenazantes de los océanos, el temible pez león. Con su hermoso pero venenoso aspecto. Este depredador exótico ha sido motivo de preocupación en diversos ecosistemas. Acompáñanos en este fascinante viaje mientras descubrimos su origen, sus impactantes características y cómo ha llegado a convertirse en una especie invasora en diferentes partes. Del Mundo Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo del pez león peligroso en esta nueva entrega de Curiosidad Animal. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros emocionantes contenidos. Comencemos. El pez león, Teroisbolitans, es una especie de pez de la familia Scorpainidae, nativa del Indo-Pacífico. Aunque es popular en acuarios debido a su impresionante aspecto y atractivos colores, es considerado un pez invasor en otras partes del mundo. Se ha convertido en un problema ecológico en algunos lugares, especialmente en el Caribe y el Golfo de México. El pez león es conocido por su peligrosidad debido a su venenoso sistema de defensa. Tiene espinas afiladas y venenosas en sus aletas dorsales, anales y pélvicas. Que inyectan veneno cuando son tocadas. Este veneno puede causar dolor intenso, hinchazón y en casos graves, podría ser letal, especialmente para personas con alergias a las picaduras de medusas y otros venenos marinos. Su capacidad de reproducirse rápidamente y su voracidad como depredador lo han convertido en una amenaza para los ecosistemas locales en los que ha sido introducido accidentalmente o liberado por personas que los tenían en acuarios y decidieron desprenderse de ellos en aguas abiertas. Las autoridades en algunas regiones han llevado a cabo campañas de control y erradicación para reducir su impacto negativo en los ecosistemas locales. También se ha alentado a la población a informarse sobre el problema y a no liberar en la naturaleza especies exóticas que puedan causar desequilibrios en los ecosistemas. En resumen. El pez león es considerado peligroso principalmente por su venenoso sistema de defensa y por su capacidad para afectar negativamente a los ecosistemas en los que no es nativo. Se debe tener precaución al interactuar con ellos y es esencial mantener el control de su propagación para proteger los ecosistemas marinos. Y hasta aquí llegamos con esta emocionante aventura en el mundo del pez león peligroso. Esperamos que hayas disfrutado de esta información única sobre esta especie exótica y cautivadora. Pero a la vez amenazante.